Hola, quiero comentarles la grabación de este viernes 31 de agosto. Esta grabación la hice porque tuve una sincronía de 31 de marzo, que grabé y tomé fotos a una nave que pasó cerca del sol. Ahora 31 de agosto, como han venido pasando muchas sincronías desde el 2011 y ahorita en el 2012 se han incrementado más. Entonces, este 31 de agosto dije, van a pasar estos seres con estas naves, entonces, ¿por qué? Porque hay una sincronía. El 31 de marzo, aquí tengo unas fotos en este canal, grabé esta nave que pasó, pero ese día vi como 7 diferentes, ya no pude grabarlas porque se me acabó la batería. Y este 31 de agosto, que fue viernes, estuve esperando por la sincronía. Ahorita están ocurriendo muchas sincronías. Una sincronía es cuando escuchas algo y pasa algo referente a esto, y ahorita están pasando desde el año pasado, 2011, ahora está acrecentando mucho. Entonces, por esa misma sincronía del 31 de marzo, ahora 31 de agosto, estuve esperando estos avistamientos y se oportunamente ocurrieron. Fueron dos, pero solo grabé una porque la otra estaba más alta y lejana. Y, aunque la vi con los binoculares, pero bueno. Bueno, en esta que grabé les voy a comentar que primero estuvo el objeto volando, lo enfoqué, se me acabó la memoria de la cámara y volví otra vez a borrar algunos videos y volví a grabar. Por eso se ve el cambio de la imagen, que se ve más grande en las últimas partes de la grabación. Bueno, quiero comentarles que empieza septiembre y, bueno, esperemos nuevos avistamientos y novedades que haya o ideas que vengan que quiera compartir con ustedes. Estén atentos a las sincronías que están ocurriendo. Ahorita en septiembre, que está empezando, vamos a seguir comentando cosas. Y, bueno, recuerden vibrar más alto. Si se enojan 10 veces, enojanse 9, luego 8. Tomen mucha agua, agarren un poco de sol. Y, pues bueno, espero que se alimenten de una manera diferente, más fresco, se aporta mucha energía al cuerpo porque la vibración de las plantas es diferente. Y, bueno, espero que les sigan gustando los videos y gracias por verlos. Y, bueno, espero que les sigan gustando los videos. No hay mucho viento. No hay mucho viento. Gracias. Gracias por ver el video.